Hola amiguitos, yo soy Guardadito Y hoy estamos muy contentos porque estamos en el bonito municipio de Santo Domingo de Guzmán En Sonzonate Y aquí son conocidos porque hablan uno de nuestros idiomas de los pueblos originarios Ni más ni menos que el náhuatl Por eso es que nos hemos venido con una familia súper especial Con Carlos, con Abby y con Doña Teresa Que nos van a contar muchísimas cosas acerca de este idioma Así que quédense con nosotros porque comenzamos Y seguimos desde Santo Domingo de Guzmán con la familia Cortés Y ahora queremos saber A ver, Doña Teresa Ajá, me gustó este, ayut, nicua ayut ¿Y qué significa, Doña Teresa? Significa ayote Ayote, ajá Vamos con Abby, ¿cuál es su palabra favorita en náhuatl? Comete Ajá Y Abby, ¿qué significa? Este se llama como bubu músting en náhuatl Y entonces vamos con Carlos, ¿cuál es su palabra favorita, Carlos? Su palabra favorita es chugulat Chugulat, ¿y significa? Chocolate Chocolate, ¡qué rico! Chugulat, ¿cuál es su palabra favorita en náhuatl? Esas son palabras que cotidianamente las utilizamos Y todo el tiempo las personas las ocupan Hasta ustedes que no pueden náhuatl Lo pueden utilizar Quiere decir que, por ejemplo, huacal es de náhuatl Sí, es huascal Es de náhuatl ¿Y cuál otra? Tumat Tumat ¿Y tumat qué es? De castilla como Se llama tumat O sea que tumat es tomate Y ahora nuestros amigos, nuestras amigas de Prensita Quieren saber si entre ustedes hablan náhuatl Sí, se llama náhuatl, tía Abby Eje Eje Porque el náhuatl es lo que nos identifica Como parte del pueblo salvadoreño Y además es tan importante como cualquier otro idioma Y como este idioma ha sido hablado de generación en generación Por eso nosotros hemos decidido a Abby, por ejemplo Hablarle solo en náhuatl Esa sería su primera lengua ¡Qué bonito es el náhuatl! Y qué importante es hablarlo Así que ustedes ya saben, amiguitos y amiguitas de Prensita Hay que practicarlo Compartan un montón de veces este video Para que todos sus amigos puedan conocer palabras en náhuatl Muchísimas gracias a doña Teresa, a Abby y a Carlos Y nosotros nos vemos en un próximo video Vamos a decir adiós en náhuatl Chaua Chaua Chau 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 Chau